¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos al segundo video tutorial de la serie Microsoft Excel avanzado En este video tutorial número 2 vamos a ver cómo desplazarnos O más bien la navegación entre las diferentes celdas que tenemos en Excel Es sabido que todo esto que tenemos aquí son celdas que lógicamente las componen filas y columnas Pero he de decirte por principio de cuentas que en versiones más recientes Es decir, a partir de 2007, 2010, etc. en adelante Tenemos diferentes filas, cantidad de filas y columnas Y por lógica resultados de celdas diferentes ¿Por qué? Porque en 2003 hacia atrás había otras cantidades diferentes a las que te estoy mostrando Simplemente te he de decir que de 2007 en adelante tenemos Un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis pilas Dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro columnas Y diecisiete mil ciento setenta y nueve millones Ochocientos sesenta y nueve mil ciento ochenta y cuatro celdas Ahí está Esa es la cantidad de celdas que tenemos Que difícilmente no las vamos a terminar, ¿verdad? Difícilmente las vamos a utilizar Pero siempre es bueno saber cómo desplazarse Entre celda y celda Es obvio que para poderse desplazar entre celda y celda Basta con hacer clic Pero vamos al día de hoy a ver teclas de método abreviado Que te pueden facilitar mucho la navegación Entre los diferentes bloques de información que tengas en tu hoja de cálculo Muy bien Como es sabido, cuando tienes una celda activa o seleccionada En la parte de cuadro de nombres Aparece la celda que se compone por una columna y una fila En este caso, por ejemplo, estamos en C6 Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera desplazarme Hacia la última fila de mi documento? Es obvio que la primera combinación de teclas habida Para poder desplazarte hasta la última fila de tu documento No sin antes aclararte que si tu documento está vacío Pues es obvio que se va a desplazar hacia la última fila de tu documento Es decir, a la última fila que tenemos en esta parte Que vendría siendo la 576 La de 1.048.576 Pero si está vacía He de mostrártelo acá En esta hoja que está vacía Control flechita hacia abajo Se va hacia la última fila Ahí la tienes Control flechita hacia arriba Se va hacia la primera fila Nuevamente, control flechita hacia abajo Última fila Control flechita hacia arriba Primera fila Pero ahora, ¿qué pasa si eso lo hago en un documento que ya tiene información? Si yo pongo Estoy ubicado, por ejemplo, en A1 Y pongo control flechita hacia abajo Pues se va a desplazar a la última fila que tiene información Si yo pongo control flechita hacia arriba Se va a desplazar hacia la primera fila que tenga información Ahora, eso es en cuanto a eso Pero ¿qué pasa si tú quisieras irte hasta el final de tu última fila? Pues tendrías que posicionarte ya sea en una celda en blanco O en la última fila que tienes ocupada Y entonces si pones control Y la flecha hacia abajo Y si quieres regresar a donde estabas Control flechita hacia arriba Ok Ahí vamos nuevamente Ahí está Ok Eso es en cuanto a la flechita de dirección Hacia abajo y hacia arriba Pero ahora vámonos con la Con la flechita de dirección hacia la derecha En una hoja en blanco Si yo me desplazo con control Y pulso la tecla control Acompañada de flechita derecha Pues me va a desplazar hacia la última columna En este caso Control flechita de derecha Última columna Control flechita izquierda Primera columna Última columna Primera columna Ahí está Pero si eso lo hago en un documento Que ya tiene información Es obvio que me va a desplazar A la última columna con información Control flechita de derecha Última columna con información Control flechita izquierda Primera columna con información Ahí tenemos las primeras combinaciones de teclas Ahora vamos con la siguiente Si yo por ejemplo pulso control fin En un documento en blanco Control fin No se desplaza hacia ningún lugar ¿Por qué? Porque no tengo absolutamente nada de información Y si pulso control inicio Tampoco se desplaza a ningún lugar Porque no tengo información Pero ¿Qué pasa? Por ejemplo si yo me ubico en esta parte de aquí Y pongo control inicio Ahí si ya se va a desplazar Hacia el principio de información Aunque no tenga información como tal Si pulso control fin Ahí si no tendría resultado alguno Pero ¿Qué pasa con documentos en los cuales ya tengo información? Te voy a mostrar otra información que tengo en esta parte de aquí Supongamos que yo pongo control fin Se va a ir hasta la última celda que tenga información Si pulso control inicio Se va a ir hacia la primera celda que tenga información Control fin Control fin Control fin Control inicio En pocas palabras todo este bloque que tienes aquí Lo maneja como Este es el inicio y este es el fin Control inicio Control fin Ahí está Y aquí lógicamente con esta poca de información Puedo dar control fin Y se va hasta un bloque en esta parte de acá Aunque no tenga información Y tú dirás ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento ya escribí algo aquí Aunque ya no lo tenga Y esa celda ya la ocupe en algún momento Te lo voy a comprobar Si yo ahorita pongo control fin Control inicio Aparentemente la única que serviría sería control inicio Pero qué pasa si por ejemplo aquí pongo alguna información Me voy al inicio y pongo control fin Se va a la última celda que tiene información Control inicio A la primera Pero vamos a suponer que yo lo borro Borro la información Aparentemente ya no tengo información aquí Y ya control fin Recordemos que con una hoja en blanco no funcionaba Pero qué pasa si doy control fin Se desplaza hacia la última celda En donde alguna vez tuve información Ok Creo que estamos entendiendo a la perfección Ahora ¿Qué otras combinaciones de teclas podemos utilizar? Unas bastante útiles cuando estás trabajando con varias hojas de cálculo Es control repag y control apag ¿Para qué sirven repag y apag? Pues es obvio regresar página, avanzar página Si yo por ejemplo pulso control apag Lo que hace es irse a la siguiente página A la siguiente hoja de cálculo Estamos en la hoja 2 Vuelvo a pulsar control apag Y se va a la siguiente Y en caso de que tuvieras más Vamos por ejemplo agregar más aquí en esta parte Y vas a darte cuenta Que se va a ir desplazando Control apag, 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 apag Y para regresar es obvio con repag Control repag Control repag Control repag Ahí está perfectísimo Ahí está perfectísimo Muy bien Pero ahora Vamos a suponer que lo que quieres es irte a una celda en específico No sé, a lo mejor tienes algún documento en el cual recuerdas en qué celda tienes una fórmula Es muy sencillo Simplemente te vas a esta parte de buscar y seleccionar Y le dices ir a Y aquí le pones por ejemplo vamos a poner xj345 supongamos Y se va exactamente a la celda que tú le indicas Si quieres regresarte al principio Al principio es obvio Control inicio Ahí está Qué más Lógicamente aquí puedes encontrar muchísimas cosas Por ejemplo si le das en fórmulas Se va exactamente a la celda A la primera celda que encuentra que contiene fórmulas Por ejemplo aquí yo tengo una fórmula y se fue a esa celda en donde estaba Vamos por ejemplo a comentarios Me dice que no ha encontrado celdas con comentarios Formato condicional tampoco tengo Y así sucesivamente estas las Igual y las veremos en los siguientes videos tutoriales Qué más te puedo mostrar Por ejemplo Teclas de método abreviado En este caso por ejemplo para Para poder Digámoslo así Seleccionar todo Si tú quieres seleccionar todo Simplemente pulsas control e Y seleccionas todo un bloque Observa este es un bloque Este es un bloque Aunque tú no lo creas Es un bloque Pero qué pasa si tú te pones en esta parte de aquí En este bloque Digámoslo De esta manera Así Ese es un bloque Si tú lo quieres arrastrar y soltar De esta manera Puedes hacer control e Y te seleccionas el bloque Si te posicionas en este bloque Control e Y te selecciona el bloque Te seleccionas este de acá Y ahí está Ahora como estos no tienen Estas celdas Digámoslo así Están contiguas Pero no tienen información Se toma como un bloque A estas dos celdas Únicamente Control e Ahí está Si quieres seleccionar todo Si quieres seleccionar todo Pues es obvio Este es el seleccionador De todo Absolutamente todo Le das clic ahí Y selecciona Absolutamente todo Ok Ahora otra forma De seleccionar un bloque Sin pulsar control e Es simplemente pulsar Control Shift Y el asterisco Ahí está En caso de que no tengas Teclado numérico Pero si tienes el teclado numérico Simplemente pones Control Y asterisco Y se selecciona igual Ok Control Shift Asterisco Y te selecciona el bloque Control Shift Asterisco Y te selecciona el bloque Es obvio que pues Vas a seleccionar con control e Es más rápido Menos Menos Este Terioso Ahora Vamos a suponer Que tú quisieras Que todas tus celdas Tuvieran Todas tus columnas Tuvieran El mismo ancho Es muy sencillo Seleccionas Con el seleccionador Este que tenemos aquí Seleccionas todo Y simplemente arrastras La columna que quieras Vamos a suponer Esta de aquí Y quieres que todas Tengan un ancho Por ejemplo De ese En cuanto le sueltes Todas las columnas Tienen ese ancho Vamos a volver a hacerlo Seleccionas Y todas las columnas Tienen el ancho Predeterminado Que tú les estás diciendo Ahora Eso es Pero lógicamente Si tú lo haces así Solito Pues no va a suceder Nada en absoluto Pero si seleccionas Toda tu hoja de cálculo Y después arrastras Pues tiene sus consecuencias Favorables por supuesto ¿Qué otra cosa puedes hacer? Aquí se ha producido un error No me importa ¿Qué otra cosa puedes hacer Con esta situación? Por ejemplo Puedes autoajustar Todas las celdas Vamos a suponer Vamos a ponerle aquí Diferentes Ahí está Vamos a poner que está aquí Puedes hacer doble clic En cualquiera Lógicamente seleccionando Primero toda la hoja de cálculo Y haciendo doble clic En esta parte de aquí Se ajustan Al contenido Es decir Autoajustarse Al contenido Ya sin desperdiciar Espacios Ni nada De ese show Que muestran luego Las insuficiencias Del formato De Excel Ahora Vamos a suponer Que lo que quisieras Es que Primero fueran las columnas Y luego las filas Es decir Esta columna de aquí Y la quisieras pasar para acá Regularmente Lo que haces Es arrastrar de aquí ¿No? Y lo pasas para acá Y te dicen No oye Vas a reemplazar De verdad Lo quieres reemplazar Y pues es obvio Que eso no es lo que queremos Lo que queremos Es arrastrarlo Hasta esta parte de acá Es decir Por delante de las columnas Para eso Se pulsa la tecla shift Y cuando ves el iconito Este de las cuatro flechitas Entonces si arrastras Y lo sueltas Y lo sueltas Y ahí está Se hace la magia Muy bien Ahora ¿Qué otra cosa podemos hacer? Para ocultar Por ejemplo Vamos a suponer Que quisieras ocultar Esta columna de aquí Que no te interesa Saber cuántas celdas Nada más quieres saber Columnas filas Porque la quieres ocultar Momentáneamente Simplemente seleccionas La columna Das clic aquí Cuando aparece la flechita Apuntando hacia abajo Clic derecho Y le das Ocultar Y ahí está Oculta la columna Si te das cuenta Aunque tú insertes Otra columna Vamos a suponer Aquí le damos clic Y le damos insertar Va a insertar A partir de la D en adelante No te va a insertar la C Porque esa está oculta Ahora ¿Cómo puedes hacer Para desocultar nuevamente? Simplemente seleccionas La última que tienes visible Más la que tienes a la derecha Es decir Las dos columnas Vuelvo a hacerlo Ahí está Clic derecho Y le das mostrar Y ya Igual Se hace la magia Ahí está nuevamente Mostrar y ocultar columnas Y lógicamente También se puede hacer Con las filas Aquí lo podemos hacer Mira Aquí le di mostrar Pero ahora le voy a dar ocultar Y ya están ocultas ¿Qué tendría que hacer Para volver a mostrarlas? Selecciono la que tiene información Más la siguiente que no tiene Le doy clic derecho Y le doy mostrar Y ya las tengo Bien pues Hasta aquí vamos a dejar Este video tutorial número 2 En donde vimos Cómo navegar entre celdas Te habló Master Egar Es un placer atenderte Créeme lo que es un placer Atenderte Como sea Presencial Vía YouTube Como sea Pero es un placer atenderte Y recuerda que de la vista Nace el conocimiento Y nos vemos En el próximo video tutorial